¡Adiós! ¡No hay dinero en el choque! ¡Vámonos entonces para el gusano púrpura! ¿No hay por acá otro caminito? No, no hay otro caminito. ¡Pero, no hay nadie está llegando aquí hoy, hermosa mujer! ¡El VIP está en la zona! ¡Detector, Honduras! ¡La ve la violencia un poco más! ¡Primida! ¡Hay la taverna de firestone por la calle! ¡Si realmente necesitas una bebida, ellos van a cuidarte! ¡Bueno, eso es bueno, porque soy un VIP! ¿Qué? ¿En serio? Entonces, si pudieras simplemente pegar la puerta para mí... ¡Espera un segundo! No lo sé, mía. No ofensa, pero pareces bastante regular para mí. Los VIPs son... ¡Fancy folk! De todos modos, debería tener un listo en algún lugar. ¡Espera un segundo! ¡Es tú ahí! ¡Eres arrojado en ese papel! ¡Con ese escrito en él! ¿Qué es eso, eh? ¿Qué dicen esas palabras? ¡Y no te mentes! ¡Y hazme adentro de mí! Solo porque no soy el más fuerte de los lectores. Se dice, owner. Como en decir, yo tengo la barra. No, Augusto tiene este lugar. ¡Soy a quien trabajo! ¡Soy a los partners! ¡No lo sé! No, Augusto tiene este lugar, Tector. Ella es la VIP que hemos estado esperando. ¡Satcha! Buena hermana, mejor secuaz. Bueno, también somos cómplices. ¡Satcha! ¿Por qué no me dijiste que ella estaba con ti? ¡Muy desculpe, señora! ¡Satcha! ¡No puedo creer que eso funcionó! ¡No puedo! ¡Satcha! 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 Tengo una media para arrancar el afiche. O sea, que va a seguir buscando. A ver. Tú tienes cara de tipo bebiendo. Mirenlo. lo que más es por acá y a qué hora de cosas ya hasta allá ella estaba al lado mío ahorita ahorita que estaba al lado mío como llegó hasta allá veamos este que quieres otro tipo bebiendo este era que estaba enfermo afuera tú no estabas enfermo ay ya sé por qué estás enfermo porque estabas viviendo acá Auguste es con alguien más, así que tenemos un segundo. Él tiene problemas de confianza. Él sigue preguntándote, así que te voy a decir todo lo que le dije. Es mucho. Sí Bueno Aquí hay una reunión. Tú eres Lidia Strauss. Nosotros viejos amigos. tú eres un archeóloga que robaste la cláudas de un montaje en edad 6 pero tú eres desde edad 5. me contactaste y nos conoces a Pyropeets, justo después de duro de Mercenario para hablar de la relación. Entonces te metiste con Auguste. Tú nos da la cláudas. Auguste y yo vamos a hacer la relación y luego nos dábamos de tres formas. Lo resto de esto vas a hacer improvisar. ¿Tienes esto todo? No No, no, no entendi nada Doctor Bien, Balls Cuidado que Tommy llegue a casa Gracias de nuevo Esas cosas siempre significan muerte Oh No va a llegar a salvo ¿August? Hey August, esto es... Oh, hey Sasha me dice que tienes algo realmente genial para decir Oh, mataron al amigo Es...Lydia, ¿verdad? Strauss, Sasha me ha dicho mucho sobre ti Ella me asegura de que puedas ser confiado Esa es yo, Lydia Strauss Sorry about the delay I hope I didn't keep you waiting No, no, por... No, 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 no Sigue enfermo Please, please, August Please, I'll pay I'll pay, I'll pay, I'll pay You are Oh El pequeño bastardo que tenía una silla de Moly-Wolm en el que me emocionó realmente bien. Desculpe por la maldita, boss. No va a suceder de nuevo. Bueno, eso fue emocionante. Nos traeré un par de bebidas y luego empezar a maparar esa flota. No quiero tener que hacer las paredes. Claro que es, babe. Vamos a ir al negocio. Félix dejó salir al muerto. Sí, algo así. Buena lugar que llegaste aquí. Sí, es el trabajo. El parque es muy bien, lo que es lo más que puedo preguntar. Tienes un beso. Así que, ¿cuánto tiempo has sido un arqueólogista? Fascinante trabajo. Estar ahí en la pared y descubrir artículos no preciosos. Bueno, sí. Llego suficiente para encontrar una caja de caja. Oh, está mirando... Bueno, eso parece como el perfecto tiempo. Eso es interesante. ¿Dónde fue que la encontré? ¿Dónde fue que la encontré? ¿Dónde fue que la encontré? ¿En el edad 6 fue que la encontré? En el edad 6 fue que la encontré. En el edad 6 fue que la encontré. En el edad 6 fue que la encontré. Sí, en el edad 6. Marcus siempre está hablando de ese lugar. Dice que es realmente bonito. Me están interrogando, espera. Es muy bonito cuando encuentras una caja de caja ahí. En la mayoría de las cosas. Gracias. A ver, ¿qué más me voy a preguntar? Vamos a ver. A ver, por supuesto. ¡Wow! Es hermoso. Estás grabando mi mano. ¿Por qué estás haciendo eso? Estás viendo con tus ojos, Augusto. Tu amigo aquí está me haciendo nervioso. Ella te ayuda, Augusto. ¿Cómo te fijas? ¿Has nunca oído de la poisonada de Iridium? ¿Qué es lo que has hecho? Bueno, ella te salvó de un par de horas de pucar tus brazos. Bueno, entonces, gracias por eso. Pero solo diga algo más rápido la próxima vez. Voy a llamar a Vázquez. He estado chomping en la caja por esta cosa. Ah, bueno, está llamándolo. Esta llamada fue cuando yo estaba hablando con Vázquez allá, que le chismocí la llave. No, estamos bien, estamos bien. Ahora te puedes seguir, Félix. Sé lo que significa obstinación. Estos hombres hiperianos se sienten muy confortables en las personas que son demasiado competentes. Espera que la conversación en arriba fue más larga. No, hombre. Ah, no, no, sí, estamos hablando todavía. Tengo un oficio, así que si quieres, tienes que irnos aquí. No, estaríamos ahí pronto. Eso no es suficiente, hermano. No soy ese hombre. Estoy tratando de hacer más dinero aquí. ¿Puedes obtener más dinero de ellos? Es una clave de mal. He probado ya. 10 millones es lo más que podrían traer en dinero. No soy una para un papel de papel. No me culpar a una chica por probar. Mira, déjame hacerla claramente. Quiero 10 millones. Es cierto. Estaremos esperando por ti. ¿Sí? Dije hola a tu... Estás acostumbrado. Vale. Sasha va a tener el clave, ya que es claro que no me confieras alone con él. Y en las escuelas, solo tuve a un hombre que mató en frente de ti. No estoy niña ofendido. Trae tu arma, chico. Entra. Entonces, ¿eso es eso? Ella te va a dejar saber cuando se ha hecho. Ahora, ¿dónde vas a obtener tu dinero? Vamos. Seguiremos en el caravan. Bueno, listo. Vamos a ver cómo sigue la historia que está. Estamos en posición. Ah, bueno, aquí fue el cual... Vamos a ver cuando llegamos ¿Qué pasó? ¿Estás acostumbrado en el tráfico? Ah, ya llegaron. Bueno, sí. Pasó un tiempo y ya llegaron. No sé si has escuchado las explosiones fuera, pero, ya sabes, tuvimos que bajar a un par de cientos de bandidos, para que podamos llamar la botella. Justo en tiempo para la colección. Sí, bueno... No ponen la tradición, porque fue ya... No ponen la tradición, porque ya lo habían hablado. No ponen la tradición, porque ya lo habían hablado. Bien, bueno... Te dejaré a tus cosas de negocio, entonces. Soy Augusto. Pero supongo que ya sabes eso. ¿Es, uh... ¿Vasquez viene? Hay dos chicos aquí, pero ni uno de ellos es Vasquez. Puede haber enviado algunos lackeys. No quería ponerle las manos limpias. ¡Oh, maldita! Uno de ellos tiene un implante de ECHOI. Si escanea la clave, sabrá que es falsa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, ya! Por eso, eso fue lo que pasó. ¡Ah! ¡Desactivemos el ojo! ¡Felix, tenemos que disablirlo! Pero... Bueno, sí. Gracias. Hay un pequeño dispositivo de EMP en la caja. ¡Gracias por mí mientras asimbo un detonador! ¡Ugh! ¿Qué? ¡Oh! Tengo que buscarlo entre todas estas... ¡Oh! ¡Cuál es cuál! ¡Cuál es cuál! ¡Cuál es cuál! Y tengo uno... Bueno, tengo tiempo. Creo que estoy buscando, ya se me olvidó. ¡Oh! Se me olvidó que estaba buscando. ¡Oh! ¡Vale! ¿Cómo encuentras algo en aquí? Es alrededor de la caja de palma, y tiene una pequeña caja de circuito, que fuera de la caja. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es grande como qué? ¡Ah! ¡Ey! 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 Es una betrayed, sí, que sonrejales de la caja de alto nivel. Eso es suficiente para calmar. Eso para poder exquerque la sistema de alta nivel necesitar. Pero solo cuidamosi de reference a suelosla. о si necesitan en una cierre. Necesitas pasar la caja de cerrar tras deastero. ¿Cómo se hace eso? No sí. Son drillos. Seguí. Hay una venta de ventilación en la parte que te dará acceso. Una vez que estés ahí, te hablaré. Quédate en las sombras. Las paredes son pequeñas. No se ve, no se escucha. ¡Vamos! ¡Claro! Puedo verlo. No tenemos tiempo. ¿Cómo entraré? Vamos a ver ahí. Debe ser un aerodin que lleva a la sala que están en. ¡Cállalo! ¿Eso es donde vas a tomar tu decisión? ¡Claro! ¡Claro! ¡Dinero! ¡Aquí! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Ja ja ja! ¡Muy bien! ¡Dinero! ¡Ja ja! ¡Sí! ¡Venga! ¡Aquí! ¿Qué es esto? ¡Mirad! ¡Entonces tiene que estar aquí! ¡Vaya publicitaria! ¡Quitemos la valla publicitaria! ¡Ahí está! ¡Claro! ¡Ah! Sí que sí va a tener que correr esto! ¡Cógelo! ¡Empújalo! ¡Empújalo! ¡Eso! Bueno, ahora trepa ¡No, no! Te hará falta un poquito! Espérate! ¡Esto está atornillado! La rama de EMP esимene frontal, así que tú y Sasha tendrán que trabajar juntos para tirar esto Entendido ¿Está atornillado? Ah, bueno, yo soy muy fuerte. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Usted me salió! ¡Otra bofetada! ¡Toma! ¿Qué te pasa? ¿Dónde están mis manos? ¡Ven, ven! Hay bastante ruedas. Soy Shane. Un placer conocerte. Sé que es difícil de crecer. Soy una persona de gente. Yo soy Fiona. ¡Oh, encantado! A veces, quieres hablar con alguien no se descompone. ¿Sabes lo que quiero decir? Claro. ¡Ahora de ahí! ¡Tengo que ir! ¡Tengo que ir! ¡Tuvimos un buen chat! ¿Ves alguna cosa tan hermosa en tus vidas miserables? ¡Vamos! ¿Estás en el lugar? ¡Aquí está! ¿De dónde vamos? ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¿Estás buscando a esa chica, ¿verdad? Pero con el cabello... Sé el mejor lugar para pecer sin ser contable. Déjame venir conmigo. Hace un tiempo desde que ya no he tenido amigos. Recuerden que estés aquí. ¡Vamos en Oasis, hijo! Solo estén quieto y estén ocupados. No arregresé esto. ¡Ah, tengo un nuevo amigo! ¡Oh, eres mi amigo! ¡Ah! ¡Qué rico! ¿Qué diablos son de... ¡Me encantan los amigos! ¡Ah, pero dale, para adelante! No ammigo. No me gusta. esta maldita atitud en sus ojos malditos desde el momento en que salieron ¿Qué estás hablando de eso? Quiero decir, mira a ese hombre Mira, mira, ven aquí ¿Qué pasa con su esposa? Bueno, Sasha está esperando al final de la venta Lleva el EMP a la caja Está escondiendo algo, Augusto Muy bien, ahí va, llegamos, llegamos, ¿a dónde vamos? Muy bien, ahí va, llegamos, llegamos, ¿a dónde vamos? Muy bien, ahí va, llegamos, ¿a dónde vamos? Buena trabajo, Fiona ¿No vamos a reunir a tus amigos? No, vamos a estar aquí y jugar el juego quieto Sasha, si ves que él intenta escalar la caja, dame un señal Fiona, cuando escuchas el señal, activa el EMP Lleva el EMP a la caja No, me he hecho mi mente Augusto, espérate Grace, este es tu departamento, haz algo Augusto ¿Qué? Vamos, hombre, por favor Lleva, $10 millones Espérate, espérate, que aquí ya me perdí El, el Riff contó algo muy diferente a lo que realmente pasó Él contó que había dado una charla súper motivacional y lo que hizo fue rogar Ok, Fiona, está empezando a escalar Bueno, sí La pintura, la pintura Oh, la pintura No puede ser, la tocaron Fiona R, 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 R No puede ser ¿Qué está sucediendo? Se cayó la llave Se cayó la llave La pintura El mejor Él contó El mejor El mejor El mejor El mejor El mejor El mejor Dile El mejor No has ni idea de lo que estás hablando, Malt Hunter. ¡Gracias! ¡No hay dinero! ¡No hay dinero! ¡Oh! Parece que un día luchado, chico. No, definitivamente no fueron invitados. ¿Qué diablos está pasando? ¡No hay dinero! Ok, esto es malo, pero podemos salvárselo. ¡Oh! todavía estoy pensando en ello. ¡A mi camino! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, amiguito, ayúdame! ¡A mi amigo! ¡Ay! ¡Qué es lo mismo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! La super pistota Reservar la bala Arriesgarse a disparar No guardemos esta balita Guardemos la balita Guardemos la balita La balita va a ser el más indispensable Ahora La balita va a ser el más Pero estoy muy desculpado ¿Vale? Dime una buena razón Deberíamos disparar a ti Y agarrar a tu cuerpo Deberíamos disparar a tu cuerpo Hay una razón ¡Ey! ¡No estamos terminados aquí! Fiona, la puerta ¡Suscríbete a mi boca! No me gusta cuando la gente Llega a mí, Sasha ¡No deberías nunca Llega a mí, Sasha! ¡Distrug! ¡Aquí de aquí! ¿Cuántas balas tiene esa pistola? ¡Ha disparado como 70! Creo que nos perdimos ¿Y ya somos enemigos? ¡Estamos en el mismo lugar! Sí, Fiona ¿Qué hiciste con ellos? O sea, además de intentar nos acercarnos de nuestro dinero No deberías estar ahí Bueno, eso no pariós, ¿verdad? Al menos el dinero fue real Arriesgarse, ¿verdad? No confiamos a los demás Como resulta que tuvimos buena razón no de lo que Le daré a Sasha esto mucho Desde el principio sabía no confiar a ellos Bueno, solo pensaba que estaba siendo paranoid ¡Escucho! ¿Qué pasó después? Sí, sí Dígame al buen hombre lo que hiciste con nosotros después Ya sabes, en nuestro tiempo de necesidad Dígame lo que hiciste entonces Bueno, a ver ¿Qué hicimos acá? ¿Intentamos...? Bueno, ¿cuál es la verdad? Yo creo que nos intentaron tirar de la caravana Tengo la ligera sospecha de que intentaron tirarnos de la caravana Pero vamos por el lado positivo Hablamos tranquilamente de aliarnos Demos esa respuesta Calmly discussed the terms of a temporary alliance Oh, sí Oh, no creo que haya pasado Pero on to business No, no creo que haya pasado Eso, pero bueno Mmm, capital Oh, ¿really? ¿Es that what you're going with? Because I remember No había pasado eso We should just shoot them first Save the bullet The fall will definitely kill them Wait No quiero hacer esto He's just stalling This is a place of time We can find the money What? The case has a tracker I can follow it Let him back in, Sasha Even if you get that case of money back You won't be able to open it It has a top-of-the-line biometric lock It's impossible to open without me and my passcodes Get the case into my hands and I can open it Hey, you say so The getting the case is the hard part All right, Hyperion Well, you have to recover the money But the money is totally from us Let's see No problem No problem, uh Oh, call the vet Yeah, Von I know You want to call more Hyperion after us Calm down, Sasha Let's see what they can do Thank you And then kill them if they betray us What the hell is going on down there? You were supposed to do the deal Then come right back People are looking for you now Don't worry about it Just send down another loader pod, okay? I don't know if I can I'm still dealing with the fallout from sending you the last one Vasquez was already pissed enough about the car That was before he got the call from this August guy You two have been blacklisted up here and it's only gonna get worse the more Vasquez keeps yelling Unbelievable Can't you do anything? Not without implicating all three of us I already had security asking me everything I know You two are gonna need me to get back to Helios once you clean up this mess Come on I just need access to the Hyperion network It's like I said, Breeze You're cut off My login ID is being monitored Look, I'm doing my best up here to keep any extra heat off you but you have to find somebody else There's only so much I can do I shouldn't be talking easy this long I'll trace the signal No, don't be disgraciated Don't worry I'm sure I can come up with something I've got to go, Reese You're going to have to fix this one yourself How are we supposed to get an ID from another employee We're not allowed to talk to other employees So, you've got nothing Out you go Hang on, hang on I hit you I don't know I'm going to install someone else's credentials I think we're the only two Hyperion guys left on the planet Ah, well, this is this I still have Nakayama's ID drive Creepy Black Ops projects like that You don't have to be the dead who was there Look, just give up the act Hyperion You're just trying to stall us and we're not buying it What? No, with this I'm going to be able to take you straight to the money Look, you can keep wandering around the desert or you can look at me and learn how it's done There I hit you there I hit you there I hit you there Kill ulcer You canforce Turn 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 turnÉ